Me nunca le vi alguna vez que te he adorado Mi alma, mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, me ha perdido a mi mi amor Te he buscado por cualquiera que yo, y no te puedo olvidar ¿Para qué quiero tus besos y tus manos si me quieres ya besar? Mi alma, mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, me ha perdido a mi amor La segunda parte Te he buscado por cualquiera que yo, y no te puedo olvidar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieres ya besar? Mi alma, mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, me ha perdido a mi amor Si quieres nos hicimos una página blanca Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Ven, 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 ven tú se ve Ven a dar nuestros besos de amor Que mi niño no puede vivir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esta vez sacamos ustedes regalos Sí, es cierto Oh, sí, es cierto Entonces el lugar de la...